Yo digo que no sé si es la más difícil o la más complicada. Nosotros vamos a ir a jugar al fútbol, que es lo que nos gusta hacer y lo que tenemos que hacer, que es lo que nos corresponde. El resto, a ver, no creo que no haya habido una cancha de fútbol en que no haya habido un insulto o no haya habido alguna diferencia o una cuestión pura y exclusivamente de gustos o de hincha de distintos colores. No imagino nada. Primero hay que jugar el partido, los dos partidos, hay un montón de otras cosas a tener en cuenta. Imagino el partido, después lo que pase después te lo cuento cuando termine. No, vamos a jugar el partido nosotros, 90 minutos y prever lo que pueda llegar a pasar después, no me lo imagino, no tengo la cabeza puesta en eso. Y nos propusimos también quedar en la historia. Y bueno, estamos ahí para lucharla y para pelearla hasta el final. Uno piensa en el partido, piensa en los detalles, en lo que pueda llegar a sacar alguna ventaja con el rival, a lo que te pueda llegar a ofrecer tu equipo, pensando en qué es lo que tiene el rival. Y en base a eso, disputar un partido de fútbol que no va más allá que eso, que es un partido de fútbol que obviamente nos hace reír o que nos hace llorar, pero no deja de ser un partido de fútbol en el cual se reduce todo en 90 minutos. Cuando empezó el proceso, como cuerpo técnico, lo que nos propusimos fue llegar a la última fecha, o estancia final, con chances de pelear el torneo y de clasificar al federal. Ambas metas ya están cumplidas, como cuerpo técnico. Todo lo que venga va a ser bienvenido, por supuesto, pero bueno, después esto es cosa de los jugadores, la planificación, el plan de juego para mañana y todo esto, está más atado a cuestiones emocionales que estratégicas en este momento. Estamos bien, estamos donde queremos estar, yo les decía siempre estas últimas 5 o 6 fechas a los chicos, les decía que si en algún momento alguien nos hubiese dicho que a esta altura íbamos a estar en donde estamos y lo afirmábamos, obviamente que sí. Así que estamos donde queremos estar, estamos donde me parece que también nos lo merecemos estar, por todo lo hecho, obviamente lo mismo para Estrella. Y bueno, que sea un partido de fútbol y como dicen, que gane el mejor. Estrella.